¿Has escuchado el gran mito de las grasas? ¿Que todas las grasas son malas? La verdad es que algunas grasas no solo son buenas, son esenciales. Se llaman grasas esenciales porque las necesitamos todos los días para crecer y estar saludables hoy y mañana. Y una buena fuente es la margarina porque está hecha con aceites vegetales. Así las margarinas te pueden entregar parte de las grasas esenciales que necesitas cada día. Y Bonela y Dorina quieren que tú también lo sepas porque esa es la gran verdad. ¡Gracias!